... En Cuba siguen las explosiones en los tanques del mayor depósito de combustible de la isla en Matanzas. El incendio empezó el viernes, producido por un rayo durante una tormenta. Desde entonces no han logrado apagarlo. Las llamas siguen propagándose de tanque en tanque y no consiguen frenarlo a pesar de la ayuda internacional que está participando en la extinción. Un bombero ha muerto y 14 siguen desaparecidos. Es oficialmente el mayor siniestro industrial en la historia de Cuba. No hay más que ver la columna de humo, tan larga y densa que prácticamente tiñe de negro los cielos de la isla. Con hoy la humareda ya se prolonga cuatro días y los pronósticos no son más alentadores. Es imposible calcular cuando logremos extinguir el incendio, podemos estar días. La situación es tan crítica que la isla ha tenido que pedir ayuda internacional. Y es que Cuba apenas tiene recursos suficientes para sofocar un incendio de esta magnitud. Las unidades que fueron a hacerle frente se perdieron entre las llamas. Hay 125 heridos y 14 bomberos han desaparecido. Estoy muy triste, muy tensa y aquí estoy siendo muy fuerte esperando la recuperación de él. Todo empezó en la madrugada del viernes tras una tormenta eléctrica. Un rayo cayó en uno de los tanques y desde ahí el fuego se ha ido extendiendo de uno a otro. Ahora arden tres depósitos y hay un cuarto en peligro. Esta situación ha complicado aún más la precariedad de la isla. Junto a la escasez de productos esenciales, ahora Cuba tampoco podrá cubrir el 40% de la demanda de electricidad.